Exclusivo Latin Tropic Cuando se tiene ganas Sabroso es beber Cuando se tiene ganas Qué lindo es bailar Cuando se tiene ganas Todo es muy sabroso Y uno tiene ganas Pero es fastidioso Y no tiene ganas Le pedí un consejo A mi amiga Juana Pero ella me dijo Ya no tengo ganas Sabroso es comer Cuando se tiene ganas Qué lindo es bailar Cuando se tiene ganas Sabroso es beber Cuando se tiene ganas Qué lindo es bailar Cuando se tiene ganas Cuando se tiene ganas Sabroso es comer Cuando se tiene ganas Qué lindo es bailar Cuando se tiene ganas Sabroso es beber Cuando se tiene ganas Qué lindo es bailar Cuando se tiene ganas Todo es muy sabroso Y uno tiene ganas Pero es fastidioso y no tiene ganas Toco la campana hoy por la mañana Alguien la ha tocado como una manzana Sabroso es comer, cuando se tiene ganas Que lindo es bailar, cuando se tiene ganas Sabroso es beber, cuando se tiene ganas Que lindo es bailar, cuando se tiene ganas Sabroso es comer, cuando se tiene ganas Que lindo es bailar, cuando se tiene ganas Sabroso es beber, cuando se tiene ganas Que lindo es bailar, cuando se tiene ganas Cuando se tiene gala, que lindo es bailar Cuando se tiene gala, cuando se tiene gala Que lindo es bailar